Nada, muchas felicidades por esta gran pelea que nos regalaste otra vez más a todo el pueblo mexicano y a todo el mundo. ¿Cómo te sientes Juan? Bueno, antes que nada muy contento por esta victoria que pues esperaba una guerra, ¿no? Yo creo que es lo que siempre dijimos antes de la pelea y pues yo creo que la gente quedó con un buen sabor de boca, ¿no? Y pues muy contento por el resultado, se dio el resultado con la victoria con Román González y pues vamos una y una, ¿no? Estaría bien una tercera pelea. Ahora el nuevo monarca de la AMB, ya tenías el CMB de Ring, ¿qué sigue para el Juan Están? Sí, la verdad que muy contento, mi tercer título, mi cuarto título que es este de la AMB, cinturón de Ring y pues muy contento porque pues mucho esfuerzo, ¿no? Yo creo que ha valido la pena y pues esperar lo que venga, ¿no? Yo creo que sigue la pelea con Rumbizay o pues una tercera pelea con Román González no estaría nada mal. Muy interesante tu futuro, ¿qué es lo que a ti te gustaría, Juan? Pues de hecho a mí lo que me gustaría es pelear contra otro campeón para unificar los cuatro cinturones, ¿no? Lo que yo quiero y pues primero Dios que se dé y pues con el futuro subir a peso vallo. Bueno, y ya por último, ¿qué le dices a toda esa gente que siempre está al pendiente de tu carrera? Agradecer y pues que espero les haya gustado esta pelea y pues que disfruten pues el buen boxeo, ¿no? Que son estas peleas de los pesos chicos y pues que no se pierdan mis peleas que pues son espectáculos, son de garantía y primero Dios pelear pronto de nuevo. Felicidades y que disfruten su victoria. Muchas gracias, saludos a toda la gente. Felicidades y que disfruten su victoria.